Médicos, abogados, científicos, historiadores. Pero independientemente de eso, yo al retirarme, yo a Ángel Paisares, pues le di las gracias por mi invitación y por su especialidad también, ¿verdad? Pero, pues, pienso también, igual que a mis compañeros, que es una verdad, 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 es una verdad. Eso se hace por... Muy salada, muy salada esta conversación, vámonos pues con el asalto sufrido por la juez de garantías, es decir, del nuevo sistema de justicia penal, Marisa Morales. El martes pasado, como eso de las 3 de la tarde, la licenciada Morales llegó al Banamex del Centro Cívico y Comercial de Mexicali y retiró más de 80 mil pesos, el equivalente a 6 mil dólares, toda vez que planeaba comprar el pavo, algunos adornos para el árbol de Navidad, regalos, etcétera, etcétera. Ella es esposa de, pues, un funcionario, un funcionario del Poder Judicial Federal y ya le habían recomendado, tenga cuidado, tenga cuidado, ten cuidado, Marisa, ten cuidado, ya sabemos que va, que quieres ir de compras, ten mucho cuidado. Bueno, pues, dice que, dice la licenciada, dijo al Ministerio Público, la licenciada Marisa Morales, que la cajera ahí, muy insistente, que le echaran un sobre, un sobresote, la talega, es decir, las pacotas, las pacotas de billetes, no le hizo caso y las pacas las echó en la bolsa. Entonces, al llegar a la casa de cambio, ubicada por allá, en el primer cuadro de la ciudad, por la López Mateos, un individuo, un individuo, la, pues, la sujetó, la empujó, la arrinconó en una pared, le, y ella, ella, originalmente creía que era una pistola de, de juguete, ¿no? Pero cuando sintió el cañón de la pistola y el, el jaloneo de la, de la, cuando, ¿cómo, cómo se llama? Del gatillo. Entonces, el sujeto, ella, pues, tenía su sujeta. Y, eh, limpiamente se llevó el sujeto ahí, y, para el otro, lleva para Caléxico, para el centro, por ahorrarse unos cuantos, unos cuantos, pesos en unos cuantos dólares, pues, allá hubiera cambiado, hubiera cambiado la talega también, ¿no?, reportando la feria ahí en la, ante las autoridades aduanales de los Estados Unidos. Y, afortunadamente, pues, no le pasó nada a la licenciada Marisa Morales, eh, que juez, juez, este, de garantía, se le dice juez de garantía, por formar parte del nuevo sistema de justicia nacional. Alas, Japón, ¿no?, la siguió, la siguió desde, alas, del centro cívico, lo cual quiere decir que hay cómplices. ahí en esta actitud sospechosa de esta empleada y de otros empleados de este banco entonces de librito bueno pues si llevas dinero si llevas mucho dinero pues invita a alguien a dos o tres personas a dos amigos ahí que tengan chance cuando menos de hacerte de hacerte sombrisa sombrita en caso de que se acerquen algunos bandoleros para no exercer un fin de comerciante pero el asunto fue allá el grupo de bateos estamos siguiendo desde aquí para la vida de tus ciudades para la parte de mi de la parte de mi de la parte de mi de la parte de mi ese elemento muy bien muy bien aunque su arte al Brent comenta stunta nada con el último берito con el들 en aqui fueron dos quelátum ну la dejadí con los parillanas que contamos los tres de la folkada del semanal etc y andanüpurado La venta de una nueva droga dice que estoy leyendo aquí circuitas gráficas y dicen que hay mejores, que hay mejores entre ellos y los granos mexicanos. Otro punto dice que invierta la Secretaría de Salud es el aumento de la venta de una nueva droga conocida como sale de baño, que en este caso es una sustancia que se disuelve en agua utilizada para bañarte. Esta droga frutética fue creada hace una década en Europa, aunque este año cumplió un repunte extraordinario en Miami, Florida. En mayo pasado la cadena CNN inculcó una entrevista con la doctora Victoria Mustamante, especialista en gastos motivos a cada una de las personas. Esta droga, esta profesionista lancha una alerta sobre los efectos que causan esta tarde a las personas de las personas para bañarte. La doctora Mustamante señala que los efectos incluían un aumento de la frustrosa línea, calor extremo, alucinaciones y alteración extrema del comportamiento, CLN, promociones de texto de la sustancia. En un terrible caso que el doctor de Miami, a un hombre de 15 años, fue abatido por la policía mientras demoraba el rostro de otro hombre que ha sido en el caso de la policía. Esta droga, una mujer identificada como novia de caníbal, asegura que ese hombre acabó de tomar un baño de tira donde tomó las hermanas. El asunto es que la Secretaría de Salud pueda entrar en el caso del Estado, en esta droga, en esta sala y se venden prácticamente en cualquier sitio, especialmente en una cadena de farmacias que se promueve con una botarga y en un médico al sol, que venden a precio módico para todos. El asunto es que la Secretaría de Salud no puede entrar en su investigación, sino que va a investigar a la venta de este producto especialmente en farmacias y hospitales de su familia. Bueno, hay que ver eso, que tenemos que ver en esta área. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? El diario, el diario, que la gente tiene que salir de la vista. Sale del baño. ¿Por qué? Vaya, se está teniendo todo para respiradoras No, pero es muy difícil Es el primer consecuente de la producción Acaba de la producción La verdad, tía, vos no la verdad El policía correspondiente con la práctica La policía también Con la balacera El policía, si no hay ladrones Hablando ya con los policías Un momento, el policía de Piramontes Hay mucha interferencia, está reportando ahí en el sonido ¿Qué será interferencia al sonido? Ah, bueno, es en Facebook Hay fallas en el sonido por Facebook Ponte ahí para que tome las medidas correspondientes Va para adelante el comentario Hablando, comentando ya un poco Ya les estuvieron Fueron víctimas de los balazos, de los proyectiles que lanzaron las armas de estos sujetos Pues prácticamente salvaron la vida De hecho este vehículo Jaguar que se habían robado Cercó Tostopó de frente con los policías que iban Simplemente transitando, no se habían dado cuenta No estaban persiguiendo a estos sujetos Y les abrieron fuego, incluso uno de las balas Golpeó en la parte de arriba del superior del vidrio Y el área del conductor Estuvo a punto de quitar la vida A un agente de la policía municipal Antes de lo que se presentó La balacera que se presentó después Muy bien, vámonos a un corte Hablando con el policía Dice Volvía Volvía Me volvieron a parir Dijo Así concretamente el policía Me volvieron a parir Dice Dice que no se dio cuenta De todo Hasta que ya lo detuvo Y ya estaba en su caso A la madre Dice Estuvo a punto de morir ¿Pero qué le dieron? ¿Qué? Lo que pasa es que El Los El vehículo El jaguar Los sujetos que eran dentro del jaguar Se frenaron así Ponle que este es el carro Así Y se frenaron así Cuando venía aquí la patrulla Y les abrió un fuego Y dice que pues No se lo esperaban Pues ellos simplemente iban transitando Les acaban de pasar el reporte No pues hay un vehículo jaguar El reporte de robo Y dice Ah no si Iban así nomás escuchando Y de repente que se les fue Les aparece Pa 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 Y dice Y hay una bala Que golpea en el cofre Y rebota hacia arriba Y es la que golpea así Pues en el En el vidrio Y ya pues los persiguen Y ya es cuando se bajan Y se hace la balacera Le dan a uno en el brazo Se está escuchando Lo que estamos hablando Están diciendo ¡Gracias! 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 Del producto A ver a ver Entonces el policía Pero si resultó herido El compañero de él Posteriormente Al otro le pasaron rozando las balas ¿O por qué dice que volvió a nacer? Dice que volvió a nacer Porque si le pasaron rozando las balas Uno de esos impactos Golpeó en el cofre Y la bala Rebotó Y golpeó en el cristal Y golpeó a unos cuantos Pues centímetros De la cabeza de este sujeto Seguramente le hubiera costado la vida No se le hubiera dado Y el otro sujeto Terminó herido Con Por recibir un impacto De arma de fuego ¿No? En el hombro derecho Eso es lo que Lo que tiene el reporte Y se encuentra estable también El Semanario Z Trae una entrevista Más larga Que un millón de pesos De chorizo Con el gobernador José Guadalupe Osura Millán Lo entrevistan Los consejeros Los integrantes Del consejo editorial De Z Le preguntan ¿Cuántos asesores Tiene usted? Yo tengo uno Dos Tres Cuatro Y es Raúl Ruiz En materia de comunicación Es mi asesor Tendrá un cargo No sé cómo se llama La categoría de él Segundo Es Salvador Morales Muñoz Tercero Es Fernando Aceves Salmón Y cuarto Javier Ay cómo se ha pedido Ahorita luego Te paso el apellido Don Javier Ellos son tres personas Pues ya muy experimentadas ¿No? Y un quinto Que les comparto Que les comparto Con Sidúe Con Finanzas Y conmigo Que es Luis López Moctezuma Nada pescadito El ingeniero Luis López Moctezuma Sigue bateando Por arriba De los setecientos En el gobierno del estado Como asesor De tres De la Sidúe De Finanzas Y directamente Con el gobernador José Guadalupe José Guadalupe Osuna Millán Pero hay más asesores Que esos cinco ¿No? Le preguntan a Osuna Millán No Mungaray Se refieren a Alejandro Mungaray Lagarda El secretario de Desarrollo Económico No tiene asesores Por ejemplo Quizá la categoría E No Oye ¿Sabes que Mungaray Es el único postdoctorado Que hay en economía? Le es Pregunta a su vez José Guadalupe Osuna Millán Gobernador Empecemos con la política Durante su administración Los resultados electorales Para su partido El PAN Han sido adversos Fuera de las elecciones federales De 2009 Perdió los municipios En 2010 Las diputaciones federales Y la presidencia De la república En Baja California En 2012 ¿Qué porcentaje De responsabilidad Tiene su gobierno En estos resultados? Bueno Ya lo ha comentado Muchas veces esto José Guadalupe Osuna Millán Lo de los zapatos Que le han pegado Pero en su visión Y en lo que nos dice El PAN No tiene ir No teme ir solo En estas elecciones No va a ir solo No debe ir solo Responde José Guadalupe Osuna Millán ¿Y quién lo va a acompañar En 2013? Bueno pues Gustavo Madero Está platicando Con otras fuerzas Progresistas ¿No? De la educación De la familia Para construir una alianza Es la que hemos platicado Con el PANAL Preguntan Le preguntan Osuna Sí 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 PAN PANAL PES PRD Y PAN Bueno repite el PAN Ahí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues es lo que ha venido Es lo que ha venido Comentando el gobernador José Guadalupe Osuna Millán Y luego le preguntan ¿Se aplicará la ley En su administración Contra Jorge Han? Seguirá el curso de la ley Y deberá aplicarse Responde Osuna ¿Cree usted que Jorge Han Con esos antecedentes Deba ser candidato A la gubernatura? Pues eso lo considerará El PRI Es responsabilidad Del PRI Y como ciudadano Baja Californiano Como ciudadano Baja Californiano Yo no votaría Por Jorge Han Este Fíjate lo que dice José Guadalupe Osuna Millán Yo creo que ahí está Marcando línea Marcando línea Este Acuérdese que es el gobernador Todavía De Baja California Y dice también Que Han sigue Bajo investigación En dos casos Por seis homicidios Pedí permanencia De Duarte Dice el gobernador ¿Qué más traemos por ahí Carlos Ivanois Petrovsky? ¿No estás quitándoles El salario mínimo? Recientemente aumentado Nada, nada Pues en lo político Ayer platicamos ¿Qué significa esta liga? ¿Trae una paca de billetes? ¿O qué? ¿Quién sabe Víctor? ¿No le rebotó ahí? ¿Cuál liga? No, no, no Para nada Le rebotó ahí Al contrario Viene vacía esta liga De ese suéter En forma En forma de oso Bueno, sígale pues Que me lo regaló ¿Quién? Alguien, ¿no? Por allá De Tijuana ¿No? Un gato Que están en diálogo Un desayuno Muy cercano A Fernando Castro Trenti Dice que están En diálogo Muy cercano A Fernando Castro Trenti Y que también están En diálogos también Con Abraham Correa ¿No? Este del PRD ¿No? Hace como mes Hace como mes y medio Estuvieron platicando Bueno, también O sea, están Se van a vender Al mejor postor Es lo que quiere decir Carlos Pues quién sabe Eso todo Ya no lo han determinado No deciden Con quién se van Como dama de compañía Para la elección Exactamente Y dice que algunos Dirigentes Como el de Rosarito Y de Tijuana Están Bueno, algunos dirigentes Municipales Están Este Pues En la Con el A favor de que se haga Una alianza Y este Pero que todavía No lo han contemplado ¿No? O sea Como que dices Sabes que pudiera darse Pero todavía no ¿No? Vale más que se haga Si no, no van a ganar nada ¿No? ¿Cómo la ves? Pues exactamente Sí, pues No, no Este Yo creo que todos requieren Alianza aquí Bueno, aunque también El Marcos Vizcarla Llegó En mayoría El señor diputado Marcos Vizcarla No digas Bueno, el diputado Marcos Vizcarla Llegó al Congreso Ganando por vía De ¿Cómo se llama? Pluri Plurilominal Y si le rebotó Fue el mejor ganador De 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 En la alianza En la alianza Que hizo con el Partido Revolucional Institucional ¿No? No, sin alianza Se fue solo Se fueron solo Se fueron solo Estuvieron candidatos Propios Sí Bueno Sí es cierto Creo que Sí es cierto Tienes razón Estaba Gallego Si puede ganar Si puede ganar Si puede ganar Si puede ganar Posiciones Y cargo de elección popular Es el partido De Baja California Pues que se vaya solo ¿No? Aunque hace Como un Más de un mes Estuvieron platicando Con Con este Con Juan Montejano Ahí los Los vimos Ahí Desayunando Tomando café En el El Sambor Ya hace A ese tiempo Estaban este Jorge Eugenio Núñez Lozano Y esta muchacha Lorena Lorega Que es La del Representante del partido Aquí en Mexicali ¿No? Oye Por cierto Ya estaba prácticamente En la bolsa ¿No? Para Partido Acción Nacional Una alianza con el PBC Es lo que habían Señalado Seguramente han de haber Visto Analizado Las posibilidades Del panorama político Porque de la nada Se simplemente Se separaron ¿No? Dejaron Dejó de presentarse Esta relación Incluso en el Congreso Ya había una pugna ¿No? Un conflicto Entre los mismos El diputado del PBC Y algunos diputados Priistas ¿No? Hay que recordar Que ahí tuvieron Algunas fricciones Se pensaba Que era ya Separarse Y tratar de unirse ¿No? A Partido Acción Nacional Sin embargo Esto se desvaneció Y ahorita ya está buscando Incluso con el mismo Juan Montejano Y con otros Militantes priistas ¿No? Una posible Alianza de llamar la atención Pues seguimos vivos Seguimos vivos Luego de que se había anunciado El fin del mundo Allá en Chichen Itza Fíjate Que gran oportunidad Turística ¿No? Para México La atención está centrada En Quintana Roo En Chichen Itza Toda esa zona Ahí en la parte de Guatemala ¿No? Por este fin del mundo Hasta el Papa Hasta el Papa Benedicto También hizo Hizo aseveraciones En el sentido De que no se terminará Hoy el mundo Allá anda Fíjense en Chichen Itza La abogada Diana Carolina Isla Sierra Y mi nieto El Manny Y Manny Cuando cruza los Estados Unidos Es Gabacho Y cuando regresa Es Totonaca El Manny Un nieto Un nieto Un nieto de un servidor Porque es nativo De los Estados Unidos Dice que Entraron a ver Ahí un espectáculo De Un espectáculo De focas Por meterse ahí Tentar la chompeta La foca ahí Son 140 dólares Por cabeza Les cobran Ah caray Kingias Toda la foca Te cobran la foca Y luego Y luego unas fotografías Ahí mismo Cuando se fotografiaron Con los delfines No con delfines Son delfines Que son 5 mil pesos El juego de fotos Y que Cuando dijeron Que no las querían Que se las bajaron A 3 mil Que el caso Es que mejor Dijeron No a canoa Una fotografía Una fotografía Cuesta Si usted toma fotografías Y las manda La fotografía Le cuesta 6 pesos Y generalmente Los fotógrafos Comerciales Y profesionales Se las encasquetan A como se dejen De 50 A 60 pesos Para arriba Bueno Ciudad del Vaticano El principal astrónomo Del Vaticano Aseguró que el mundo No se acabaría hoy Pese a ¿Comentario? No simplemente iba A señalar que Si eres fotógrafo Incluso te la bajan En la coda Que el precio Kingias Todavía más barato Les sale revelar No pero es un negocio Pues ya En Los Cabos Hay un delfinario Y te cobran Como 150 dólares Por ahí Convivir un rato Con los delfines ¿Qué se siente Tocar un chompetito A un delfín? Yo nunca he entrado Yo tampoco No iba a pagar 150 dólares Bueno a lo mejor A lo mejor Si tuviera muchísimo De dinero Si los pagara ¿No? Pero este Pero Es caro ese Mejor subase una canoa Ahí esa Felipe Y le soba Le soba el lomo A los pescaditos Se sube la banana Y le sale gratis En la banana También No 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 Lo que así Pues mejor este Huele a mí Para mí Mejor Tocar y acariciar Una ballena Soba el lomo Una lisa Hombre No tienes cámara Y antes en San Felipe ¿Cuánto cobraban Por ordenar No se les ha ocurrido A los A los A los Este promotores Turísticos En San Felipe Y ahora hay una tina Con Con lisas ¿No? Y que la Los chamacos Toque la Vaquitos Mejor a Guerrero Negro Compañero Ojo de Liebre Ahí que por cierto Ya empezó la temporada De las ballenas Compañero Carlos Ivanoís Petrovsky Ha tocado el lomo De las ballenas ¿No? Pero gratis Fíjate que no Víctor No me Por eso tengo La La espina clavada Este ¿Y el hachazo Onde Compañero? No diga eso Compañero No diga eso Compañero Que bárbaro Víctor Mire Compañero Que bárbaro Mucha gente No se escucha Compañero No pues El hachazo No es ninguna Le esperada Bueno Bueno miren Lo que pasa es que Yo he ido dos veces A la ¿Cuántas? Una vez A las ballenas Bueno Vámonos un corte No es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que más me llamó la atención. de que yo lo vi el día de ayer fue pues el tremendo bufalón no que carga directamente de Sastrería Reyes Sastrería Reyes este chaleco costó aproximadamente unos ochocientos pesos cada uno en estos momentos estoy haciendo entrega de este donativo aquí a los compañeros de los compañeros de cabina de los compañeros de cabina de los compañeros de cabina de cabina anda entusiasmado Dardo Villa brincando de gusto porque su máxima aspiración había sido tener un chaleco en estos momentos Carlos Ivanois Petrosky se está quitando su suéter de oso de oso blanco para medirse para medirse mientras yo voy a ir hablando de política tomando en consideración que se están se volvieron lurios aquí ese chaleco me lo voy a llevar a mi tierra para me lo me lo voy a como no hace mucho frío me lo voy a poner allá pero ya no te lo vas no te lo llegue hombre lo vas a empeñar aquí déjalo hombre una rebelión una rebelión marca y orada se prevé entre los aspirantes del pan en Mexicali con los resultados de la encuesta donde salió en primer lugar el exdiputado federal Sergio Tolento Hernández esto lo escribimos hoy sale publicado hoy en la estampida de los búfalos tanto en el cuarto de guerra de Gustavo Sánchez como en el de José Gabriel Posada Gallego no creen que el exdirector de la desaparecida promotor estatal sea el panista más popular en el municipio de Mexicali inclusive aseguran que el director del INIFE Francisco Rueda Gómez tampoco está de acuerdo por lo que no haga ruido no haga tanto ruido pero por lo que probablemente los cuatro irán a la convención del pan en febrero marzo y el sondeo no tendrá ninguna validez a diferencia de los otros municipios en donde si hay consenso en torno a los resultados de la empresa nodos el equipo de Gustavo Sánchez asegura que ellos ganaron la encuesta con la militancia panista por lo que es remoto pensar en que declinará a favor de otro contendiente ya está listo por ahí el chaleco de Mercedes Miramontes a ver Jorge Ponce házmelo llegar para que pase Mercedes Miramontes por el chaleco correspondiente ya lo describiste chaleco pues si ya lo ya lo ya lo ya lo tiene su poder compañera bueno en donde me quedé la gente de Posada que pasó no se esperó a la no se está escuchando está muy lejos el micrófono Gustavo no se esperó me chita la sermón oficial de entrega la gente anda Lurios aquí se le botó Chango aquí a la cometa anda para arriba y para abajo la gente de Posada Gallego asegura que este es que este es competitivo porque quedó en segundo sitio en la encuesta hacia afuera y Rueda Gómez quedó en segundo en segundo hacia la militancia por lo que tampoco le dejará el camino despejado a un a un ex integrante del grupo palaco que viene que viene siendo Sergio Tolento y le voy a decir que es lo que puede pasar lo que puede pasar es que estén subiendo a Tolento ahí como el más popular a ni saben para qué para poner como candidato del pan a la presidencia municipal de Mexicali al actual titular de la SIDUE Carlos Flores Vázquez que se escucha el corazón de Mexicali que es el de Tolento escuchando el corazón de Mexicali tenemos con nosotros también al director aquí en cabina al director de seguridad pública municipal Marco Antonio Carrillo Maza muy buenos días Marco Antonio que es lo que ando haciendo por ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla Carrillo? ¿Me va a vetar el doctor? Aguanta barro buenos días señor director Es como las caricaturas ándale buenos días o sea buenos días quiero decir que la coordinación es importante porque o sea no sale bueno como no llegó como no llegó Marco Antonio Carrillo Maza esperemos aquí el procurador general de la justicia de la justicia Romel Moreno Manjarres pero yo quiero señalar que la coordinación es importante porque la coordinación ¿Cómo dice? No lo que pasa es que no hay coordinación Lo que pasa es que Eduardo Vía imita perfectamente a Romel Moreno Manjarres y también a a Marco Antonio Carrillo Maza a quemar polvo la que dice la voz de la frontera Y Heriberto Reyes ¿no? Ajá Sí Va la voz de la frontera Casinos si pagarán impuestos Aprueban diputados disminuir el cobro para facilitar pago de casas de apuesta Se aprobaron en el pleno de leyes de ingresos de Tecate en Senada, Rosarito y Mexicali Esa fue una información pues que se dio salió ayer de la sesión ordinaria que tuvo el congreso los diputados balacera entre policías y asaltantes algo que ya había comentado aquí el compañero Villa sobre el policía que dijo que vivió de milagro y asaltan a jueza intentan extorsionar a un maestro En otra información no trabajarán veinticuatro y veinticinco en el gobierno del estado o sea que entran a trabajar hasta el miércoles ¿no? Sí Y egresada del CETI reconocida a nivel mundial y es Dora Elena Moreno egresada del CETI universidad recibió un reconocimiento a nivel mundial de una empresa automovilística líder felicidades y nuevo proyecto eólico en Baja California para Tecate y Rosarito también proyecto que fue aprobado ayer por el congreso y finalmente hoy se ilumina el diablito en la rumorosa como cada año el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Baja California se prepara para recibir fuerte afluencia de visitantes en el sitio arqueológico conocido como el Vallecito lugar en el que los antiguos pobladores cumiai dejaron registrados sin pintura rupestres el fenómeno astronómico del solsticio de invierno inicio de esta temporada cada veintiuno de diciembre y esta es la información principal que trae en su plana el periódico el periódico La Voz de la Frontera La crónica de Baja California que dice Carlos Ivanovis Petrosky Deja tiroteo policía y delincuente herido reducen impuestos a casinos en Mexicali el pleno del congreso del estado avaló ayer la ley de ingresos del ayuntamiento para el dos mil trece donde se incluye una disminución en el impuesto a casas de apuestas y juego para que no puedan evadirlo por medio de amparos federales toma paloma lo que pasa es que el año pasado era fuerte el impuesto era alto entonces se ampararon y ahora se los pusieron bajitos para que paguen algo para que suene la registradora de pérdidas que suene porque si no planean con esta medida planean que en lugar que vayan a la bolsa de los casineros 14 millones de pesos vayan a las cajas de recaudación de rentas del municipio se los aumentaron alrededor más de 10 veces el impuesto que tenían inicialmente por eso no es por lo que pegaron de grito los casineros y pues si aplicaba el amparo que interpusieron y de hecho lo curioso es que en el momento en el que los congresos del estado decidiera modificar la ley de ingresos automáticamente los casineros iban a estar obligados a pagar porque el amparo se iba a suspender muy bien muy bien y cuentan cuentan que los casinos están hasta el tope todo el aguinaldo se está quedando ahí o parte del aguinaldo pues están muy llenos víctor este ya pues ya ya que habrá más casinos entonces compadre no 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 con eso está bien con 13 casinos que se convierta aquí en las vegas de de méxico pues sí pero mejor que lo hagan en la salada no en la laguna salada que lo hagan allá y que hagan un centro turístico que si deberían de haber construido algún víctor navarro trae esa idea no de que se haga un algo así como en las vegas ahí en la laguna salada pero con camellos no dijeron bueno eso sería un espectáculo no no es el lupe cuña quiere poner una quiere levantar camellos ahí no con caguayes si se puede hacer pues si en las vegas es un vil desierto no y este llegó la la inversión ahí y este pues si se puede si ya dice que ya tiene todo planeado que la bronca y todavía no resuelven cómo van a subir a la gente a los camellos a ver la crónica que dice ay caray bueno dice prohíbe congresos juegos para niños las maquinitas ¡vámonos a un corte! y No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.